Otra superproducción R.C.L. Calimán. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, inflacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. ¡Profanadores de tumbas! Una aventura que se desarrolla en el legendario Egipto, actuada por la gentil estrella Patricia Morán, con Luis Alba, Mónica Miguel, Enrique del Castillo, Omar Jasso y Sidro Olafe. Interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libretto original de Victor Fox. Calimán. La vieja casona del profesor Douglas Farrell se recortaba majestuosa en el gris atardecer. Enclavada en uno de los barrios elegantes de Londres, destacaba por su severa arquitectura, que hacía aparecer como un viejo castillo feudal, en medio de las demás construcciones un tanto modernas. El barrio era tranquilo, apacible, muy ajeno al movimiento de la gran nube londiense, de la que apenas llegaba un murmullo sordo, lejano e incoherente. La mansión del profesor Douglas Farrell se antojaba como un oasis de tranquilidad, indiferente a todo lo que sucedía en Londres. Era el sitio indicado para la meditación y estudio. El profesor Douglas Farrell, catedrático de la Universidad de Eaton, arqueólogo de reconocido prestigio, había dedicado gran parte de su vida al estudio de las ruinas del Egipto de los faraones. Su única pasión era descifrar geoglíficos y documentos antiquísimos que se acumulaban día a día en su biblioteca, con la esperanza de descubrir los secretos del Egipto milenario. Vivía con su hermosa hija, Jane, quien al igual que su padre, era una apasionada de la arqueología. Un tercer personaje vivía con el profesor Douglas Farrell y su hija Jane. Era Sarur, el egipcio Sarur. El egipcio Sarur, un joven por cuyas venas corría sangre de la nobleza del antiguo Egipto, decíase descendiente directo del gran sacerdote del templo de Isis, Sarur Asaf. El egipcio Sarur había abandonado cinco años atrás su país natal, la pequeña aldea del Nefris, situada a orillas del Nilo, en la frontera de Egipto y Sudán. Impulsado por el afán de conocer a fondo y estudiar el mundo occidental, el egipcio Sarur se hallaba en Londres, bajo el amparo y protección del profesor Douglas Farrell, a quien consideraba un segundo padre. Esa tarde, como las anteriores, el profesor Douglas Farrell estaba en la biblioteca, examinando una y otra vez los antiquísimos documentos que revelaban parte del pasado del Egipto de los faraones. Sus manos, acostumbradas al contacto de los viejos papeles, se deslizaban como en suave caricia entre papiros y legajos. Sus ojos, sus ojos escudriñantes, se clavaban los signos al parecer indescifrables. Y a su lado, el egipcio Sarur observaba. Es inútil. Creo que jamás encontraré la clave que descifre estos papiros egipcios. Es la primera vez que le escucho palabras de desaliento, profesor Douglas. Hasta el hombre más cerco y porfiado se daría por vencido ante la incógnita de tus antepasados. Mis antepasados. Sí. La gloriosa estirpe egipsía. Una raza que logró el milagro de despertar el principio de todas las ciencias. Los egipcios fueron genios en la arquitectura. Ahí están como prueba las maravillosas pirámides que han resistido el paso del tiempo gracias al perfecto trazo de sus creadores. Y aún ahora, nuestros grandes ingenieros se asombran y veneran a aquellos que hicieron posible la construcción de las pirámides. El egipcio costó muchas vidas. Ríos de sangre. Tormento de esclavos y tortura de hombres y mujeres que trabajaron sin descanso para crear el majestuoso Egipto de los faraones. Un precio demasiado alto para el logro de un imperio. No hay precio alto cuando se trata de crear algo tan maravilloso como el Egipto milenario. ¿Y qué me dices, Saru, de lo grandioso que fueron tus antepasados en la medicina? Hay documentos que exponen miluciosamente que los antiguos doctores practicaron la trepanación para extirpar tumores malignos del cerebro. No hay palabras para calificar a esos maestros que iniciaron la cirugía miles de años antes que cualquier otra raza. Y fueron ellos quienes escudriñaron el infinito, descifrando los astros y su influencia sobre el ser humano. Y fueron los egipcios quienes descubrieron la magnificencia del astro rey, el sol, y lo veneraron como a un dios. El dios, el dios, Amon-Ra, y señalaron la luna como diosa y compañera de Amon-Ra. Isis, la diosa luna. No, no, mi apreciado, Saru. Toda la veneración que el hombre actual y la ciencia y todos nuestros conocimientos que rindamos ante la raza egipcia resultan pocos. El egipto milenario es subyugante, esplendoroso, indescifrable tal vez. El profesor Douglas Farrell hundió la barbilla en el pecho. Se advertía una expresión de cansancio, de fatiga. Y el egipcio Saru posó su mano fina y morena sobre el hombro del anciano profesor. ¿Quiere esto decir que se olvidará de sus planes, profesor Douglas? ¿Dejará inconclusa su investigación de la tumba del faraón Ramés III? ¿Qué dices? Renunciar al sueño de mi vida. ¿Eso han expresado sus palabras? No, no, Sarur. Pese a los obstáculos, seguiré trabajando hasta encontrar el papiro Ramés. Aquel que habla del lugar exacto donde yacen los restos de Ramés III. La tumba de Reyes. La cámara mortuaria. Sí, eso. La tumba de Reyes. El lugar secreto donde fue enterrado Ramés III. Isis y Amón-Ra protegen el recinto. Cruzará el umbral aquel por cuyas venas corra sangre real. Como herencia magnífica y gloriosa de Ramés III. ¿Qué has dicho, Sarur? Has pronunciado la leyenda que está escrita en estos papiros. Luego, entonces, tú sabes parte de la historia. ¿Lo sabes, Sarur? Tienes en tu poder la clave que desentrañe este misterio, tal vez. Pero debo callar. Debo guardar fielmente el secreto. Porque de otra manera... Habrá muerte. ¡Muerte! Se advertía una expresión de angustia y temor en el egipcio Sarumán. En sus negros ojos, estaba reflejado el temor a revelar un secreto guardado de generación en generación. El profesor Douglas lo miraba interrogante, ansioso de sus palabras que descubriran tal vez la clave tan ansiadamente buscada. Sarur, ¿qué sabes tú sobre la tumba de Ramés III? Pero, profesor, habla. No comprendes que no descansaré hasta descubrir ese secreto. Habla, si es que tienes para mí confianza y amistad. La confianza y amistad son los sentimientos firmemente arraigados en mi corazón hacia usted, profesor. Gracias a su ayuda, pude hacer el viaje desde mi ciudad natal, Nefris, hasta Londres. Y todo este tiempo he vivido bajo su amparo y protección. Y me he instruido en las leyes, la ciencia, las costumbres y métodos de la civilización occidental que se convertirán en arma para luchar por mi raza. Sí, sí, Sarur. Conozco tus ambiciones. ¿Quieres regresar algún día a tu amada Nefris para salvar a tus hermanos de raza de la ignorancia y de San Faro? No dudo que serás como un moderno dios egipcio que buscará la salvación de tu pueblo. Buscaré salvar a mis hermanos de raza. Lucharé para que sus derechos sean reconocidos. Regresaré a mi amada Nefris, Sarur. Entonces... Sí, profesor. Creo que debo revelarle todo lo que sé respecto a sus investigaciones. Escuche bien, profesor. El egipcio Sarur reclinó la cabeza sobre el mullido sillón de terciopelo rojo. Sus ojos se entrecerraron. Y de sus labios brotaron las palabras tan ansiadamente esperadas por el profesor Douglas. En mi ciudad natal, Medri, vive un descendiente directo de la dinastía Ramí. Es un bondadoso anciano que durante años se le ha venerado como guía espiritual. Su palabra es sabia y respetada. Sus juicios certeros e imparciales. Su nombre es... Tabor, Tabor, como el antiguo médico de reyes que poseía el secreto de embanzamar cadáveres. Sigue, 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 Sarur. Tabor. El viejo Tabor. Tabor, descendiente directo de la dinastía Ramés, se dice que posea pergaminados documentos que han pasado de generación en generación y que señalan el sitio exacto donde está edificada la pirámide de Ramés III. Se habla también de que el anciano Tabor guarda celosamente el plano que conduce hasta la tumba de reyes. La cámara mortuoria donde yacen los restos del faraón Ramés III. Dios santo. Es toda una revelación. Y varias veces escuché decir al viejo Tabor Y si se amonra, protegen el recinto. Cruzará el umbral aquel por cuyas venas corre sangre real como herencia magnífica y gloriosa de Ramés III. Sí, sí lo sé. Únicamente aquel que sea descendiente directo de Ramés III podrá llegar hasta la sala mortuoria. Pero cuenta, cuenta, Sarung. ¿Qué más sabes en torno al viejo Tabor? Tiene dos hijos. Mujer la mayor, llamada Nila. Mi adorada Nila. Mujer de encantos maravillosos. De virtudes que la misma Isis le envidiaría. Nila. La mujer que algún día habrá de ser mi esposa. Nila. Es a ella a quien describe sin descanso, Sarul. Y en cada mensaje va mi promesa de regresar muy pronto a su lado. Y el segundo hijo del viejo Tabor se llama Hazaf. Y en él parece perpetuarse las bondades del padre. El viejo Tabor. Hazaf es aún joven. Pero conoce y ama las leyes y costumbres de sus antepasados. Tres descendientes directos del faraón Ramés III. El viejo Tabor y sus hijos. Nila y Hazaf. Cuando el viejo Tabor muera, los documentos y patiros de Ramés III pasarán a manos de Nila como primogénita. Y si ella muriera, Hazaf sería el único poseedor de tan valiosos documentos. Pero Nila no morirá. Nila espera mi regreso. Y nos casaremos. Sí. Sí, Sarul. Y yo te acompañaré a tu regreso. ¿Qué dice, profesor? Quiero ir contigo hasta Nefris. Quiero hablar con el viejo Tabor y tal vez lo convenza de que debe descubrirse la tumba de Ramés III. Se negará. Durante toda su vida ha guardado fielmente el secreto y no lo revelará a nadie. Lo haré comprender que el mundo necesita de ese descubrimiento. Al descubrir la tumba, todo el glorioso pasado del último de los faraones maravillará al mundo. ¿No comprendes, Sarul? La memoria de Ramés III se perpetuará si ponemos ante los ojos del mundo toda la historia de su imperio. Sí, profesor. Tal vez ese sea el mejor homenaje que pueda rendirse a su memoria. Entonces, ¿aceptas llevarme hasta Nefris? Yo más que nadie lo deseo. Aunque, aunque no puedo prometerle nada, profesor. El viejo Tabor será quien diga la última palabra. Sí. Sí, Sarul. Claro. El día en que estreche la mano del viejo Tabor seré el hombre más feliz de la Tierra. Estaré frente al descendiente directo de Ramés III. Yo... Profesor. No es nada, muchacho. Solo la intensa emoción que me han provocado tus palabras. Ah. Bien. Basta de trabajo por hoy. Tomaremos una copa de brandy para celebrar nuestro futuro viaje a Nefris. Profesor. No tiene miedo de adentrarse en un misterio tal vez indecifrable del que puede surgir el peligro. ¿La muerte? Sarul. Con gusto daría mi vida. Si de ello dependiera llegar hasta la Cámara Mortuoria. A la tumba de Reyes. A lugar exacto donde yace Ramés III. ¿Qué mayor gloria puedo pedir que morir en aras del gran descubrimiento? Ah. Bebamos. Bebamos, Sarul. Por nuestro viaje a Nefris. El egipcio Sarul sostenía en sus delgadas manos la cristalina copa de brandy. se hallaba con un gesto de preocupación como arrepentido de haber revelado un secreto. El profesor Douglas saboreaba a pequeño sordo su copa de brandy y el mente trazaba planes para su futuro viaje a Nefris. De pronto una voz rompió la monotonía del silencio. Papá. Papá, ¿estás ahí? Jane. La hermosa hija del profesor Douglas. Su elegante figura se recortaba en el umbral de la biblioteca. El blanco vestido de encaje contrastaba con lo austero de la habitación. Su sonrisa jovial iluminaba aquel rostro de tez blanca y encendía sus azules ojos de alegría. ¿Pero qué pasa? Al verlos ahí sentados uno frente a otro pensativos y en silencio se diría que han recibido la peor de las noticias. Jane, hija mía. A veces el silencio es la mejor expresión de la felicidad. ¿Pero qué es lo que sucede, Saru? ¿Sí, Jane? ¿Quiere explicarme lo sucedido? Pensaba encontrar a papá furioso hurgando papeles en busca de mayores datos respecto a sus investigaciones y qué sucede. Los encuentro más tranquilos y callados que nunca. Sucede, señorita Jane, que su padre ha dispuesto a iniciar un viaje a mi patria. ¿Egipto? ¿De veras, papá? Sí, hija. Está decidido. A partir de mañana iniciaremos los arreglos necesarios para embarcarnos directo a Nefris. ¿Nefris? Es la aldea donde se nació, Saru. Exactamente, señorita Jane. Al fin, después de cinco años, regresaré a Nefris y ustedes conmigo. Papá, pero... ¿Pero no te parece que el viaje es precipitado? Los grandes acontecimientos llegan inesperados. ¿Pero cuál es el motivo? Seguir las investigaciones que nos llevarán hasta la tumba de Ramés III. Nuestro amigo Saru me ha proporcionado datos maravillosos que pueden ser el triunfo de las investigaciones. Bien, pues ahora comprendo el motivo de su alegría y me será muy penoso decirle algo, Saru. ¿Penoso? No comprendo. Ha llegado correo. Sé que usted lo esperaba con ansiedad. Sí, hace tantos días que no tengo noticia de mi prometida a Nila que... ¿Qué sucede? ¿Ha llegado carta de ella? ¿Tal vez con malas noticias? No precisamente, Saru. Habla, hija. Nos tienes inquietos. Será mejor que le entregue esto, Saru. ¿Cómo? Pero... Pero, estas son las cartas que le mandé hace varias semanas, a Nila. Las ha devuelto el correo. ¿Por qué? No encontraron destinatarios. ¿Qué dices? Pero... Pero todo esto me parece absurdo. Durante años he escrito a Nila y... Ahora... Cálmate, Saru. Tal vez todo sea un error por parte de la oficina de correos. No, papá. Me he informado y las cartas fueron devuelta por no hallar destinatario. Saru. ¿Qué pudo haber pasado? No lo sé. No lo sé. Hace varias semanas que no tengo noticias de Nila. Y ahora regresan mis cartas. ¿Qué pudo haber pasado? Tal vez la aldea ha sido arrasada. ¿Qué dices? Sí. Eso puede ser la única explicación. Nefris tal vez ha sido atacada por los chacales del desierto. ¿Los chacales del desierto? Es el nombre que se les ha dado a las hordas de los beduinos. ¿Los beduinos? ¿La tribu nómada y sanguinaria? Aquellos que arrasan aldeas, que destruyen todo a su paso dejando únicamente una huella de sangre y dolor. pero, ¿es posible que estas fechas existan aún esas hordas salvajes y brutales? Existen como las siete maldiciones que azotaron la ciudad de Teba, causada por la furia de Amonrá. Existe esa tribu maldita y ahora ha dejado el signo de la muerte delipatriado. Las palabras del egipcio Sarú resultaban ciertas. A miles de kilómetros de Londres hacia el sur, transponiendo continentes en las legendarias tierras del Egipto bajo el candente sol del desierto, la furia de los chacales del desierto se desencarnaba. Las hordas de los meduinos se arrasan maldero. Los chacales del desierto sembraban el terror y la muerte. Los gritos las diversas confundían con el papel de la caballería y los alfantes se empeñaban y se teñían de rojo. Un macabro espectáculo que bañaba de sangre las candentes arenas del desierto. No lejos de la aldea atacada por los peruinos dos jinetes avanzaban por las candentes arenas del desierto. Al llegar a lo alto de una colina detuvieron el paso joteando el horizonte. Hasta ellos llegaba el rumor de la masacre y el viento traía el hedor de sangre. ¡Ahí! ¡Ahí, ¡Ahí! ¡Mirad hacia el oriente! ¡Los chacales del desierto atacan una aldea! ¡Mirad, ¡Ahí! ¡Mirad! El criado, un árabe enjuto de carnes y pez ceprina, señalaba tembloroso hacia un punto en el horizonte. El segundo jinete, envuelto en blanca túnica que lo protegía del sol, dejando apenas descubierto parte de su rostro, clavaba sus asiles ojos en dirección hacia la aldea azcara. Su boca se convirtió en un gesto de rabia. los chacales del desierto, infieles, vivo a las traicioneras que atacan y nos mueren de punta de su rostro. Haré caer sobre ellos toda la justicia de Amonrá. tus ahí, ¿qué puedes hacer contra ellos? son cientos. La furia de Amonrá está desencadenada. Yo soy su mano, nuestro tío. Levanta tus ojos al cielo y sé testigo de mi poder. Aquel extraño hombre apretó el puño en dirección al cielo y al momento el sol se oscureció. Hala nos proteja. El día se hace noche. Agustado que levantes la mano para que el sol se oscurezca. ¿Quién eres ahí? ¿Quién eres? Solo sé tu nombre. Calimán, ¿Quién eres? ¿Un dios de omnipotentes poderes o el demonio convertido en hombre? Calimán, ¿Quién es el extraño hombre de increíbles poderes? ¿Quién es Calimán? Calimán. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en profanadores de tumbas. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer, allí está Calimán, el hombre increíble. Escúchenla de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!